Derrota o esperanza ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Sabiendo que este domingo toda la palabra gira en torno al pan Ya escuchamos del segundo libro de los reyes en labios de María Ángel La obra del Señor comerán y sobrará Y luego en el Evangelio la multiplicación de los panes Pero tal vez hemos escuchado mucho de esto de la multiplicación de los panes Y yo quisiera hoy centrar la atención en algo diferente Que por supuesto tiene que ver con el Evangelio Y la atención centrada en esto es lo siguiente Jesús hace una pregunta ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Y por supuesto que le hace la pregunta a los discípulos Felipe tiene una primera respuesta Doscientos denarios Que es una cantidad importante de dinero Que no los tenía seguramente No los tenía Doscientos denarios de pan No bastan No son suficientes Para que a cada uno le toque un pedazo De entrada Felipe le pone el palo En la rueda Que está diciendo Usted que está preguntando Si plata No hay Por plata No se preocupe Que plata no hay ¿Verdad? Y luego Añade Otro discípulo Andrés El hermano de Pedro Y dice Aquí hay un muchacho con cinco panes y dos peces Pero ¿Qué es eso Para tanta gente? Jesús Pregunta ¿Con qué Compraremos panes para que coman estos? El uno da una solución Que no es solución Evidencia Que plata no hay Y el otro dice Cinco panes dos peces Comida tampoco Arrenglón seguido Pongan mucho cuidado Arrenglón seguido Jesús dice Bueno Ustedes dicen que no hay plata Y ustedes dicen que no hay comida De entrada Ustedes están derrotados Díganle a la gente Que se siente en el suelo Es decir Jesús sigue Para donde va Va Y yo creo hermanos Que en relación a esto Uno puede ser Un derrotado O un esperanzado O uno toma El camino de los discípulos O uno toma el camino de Jesús Y de esto quiero hablar Porque vamos a estudiar brevemente Las actitudes De un derrotista O de un derrotado ¿Cómo se mueve? ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? Un derrotado Y primero Un derrotado Es un Anquilador De sueños ¿Un qué? Sale a dispararle Con su metralleta A los sueños Por eso Si usted tiene a su lado Un derrotista O un Una persona Con actitudes De derrota No le cuente Sus sueños No le los cuente ¿Por qué? Porque le dispara A sus sueños Queriendo Matarlos Y hay personas Con una actitud De derrota Impresionante Por ejemplo Una de 45 años Soltera Con unas Ganas De casarse Y esto viene aquí Y reza Y pide Se va Pan del Santísimo Y le dice Al Santísimo Regalame un San José Y aparece alguien Y esta cuarentona Está Ñata De la dicha Y lo primero Que hace Es contarle A una amiga A Javier Y le dice Mira Se me Apareció El Príncipe Azul Y la amiga Como Tiene actitud De derrota Le dice Ay Mijito Cuidado Y la envenena Y le mata Su ilusión Cuidado Con el que Tiene actitud De derrota Es un mata Sueños Segundo El derrotista Se obsesiona Con el faltante Se obsesiona Con lo que falta Yo les voy a decir A ustedes No se obsesionen Con lo que falta Agradezcan Lo que Hay No se obsesione Con lo que falta Doscientos denarios No son suficientes Para darle Un mendrugo De pan A cada uno Y el otro Dijo Aquí hay un muchacho Con cinco panes Y dos peces Pero que es eso Para tanta gente Se obsesionaron Con el faltante No se obsesionen Con el faltante Enamórense Y agradezcan Lo que hay Que si uno Se enamora Y agradece Lo que hay La gratitud No sabe otra cosa Más que abrir Puertas Tercero Derrotista Se convierte En su propio Obstáculo El problema No son los obstáculos Que nosotros Tenemos que superar El problema Es que uno Se vuelva Su propio Obstáculo Que el obstáculo Sea Yo Como les parece Y precisamente Porque se convierte En su propio Obstáculo No Es capaz De lograr Nada En la vida No le tengan Miedo A los obstáculos De afuera Ténganle Respeto A convertirse En el propio Obstáculo De sí Mismo Porque eso Si es muy Grave Que usted Sea su propio Obstáculo Es decir Que a usted Le ofrezcan Una solución Y que usted A esa solución Le ponga Un Problema Y hay Personas Que uno Les ofrece Una solución Y a cada Solución Le ponen Un pero Cuando usted Le pone Un pero A cada La solución Es porque Usted se Convirtió En el Obstáculo Cuarto El derrotista Cree Que no Tiene Nada Que Aprender Y tenga La absoluta Certeza Que nunca Es demasiado Nunca Ayer hizo Ocho Días Cuatro De la Tarde Celebré El matrimonio Y un Señor De Ochenta Y Cinco Que Maravilla Cuando Yo Cuando Llegaron A hacer El expediente Yo le Yo A usted No le Voy a Hacer El expediente Sino El examen De Próstata Ese Señor Estaba Ñato Él Ha Dicho Y yo Estaba Más Contento Hasta Le Presté El salón Para que Hiciera La Fiesta Y Después Me Fui Para El salón A la Fiesta Por La Noche Y Me Tomé Un Brindis Con Él Y La Gente Me Día Padre ¿Por qué Usted Está Tan Contento Es Que A mí No Se Me Me Casa Un viejito Ca ocho Días Porque Nunca Es Demasiado Alabado Sea Mi Dios Quinto El derrotista Le Encanta Victimizarse Ahora Si usted Tiene A su Lado Una Persona Que Se Experimenta Derrotada Cuidado Porque Porque Como Le Encanta Victimizarse Es Experta En Que Manipular Entonces Usted Va a Tener Mucho Cuidado Este Que Vive En Su Propia Derrota Se Victimiza Todo El Tiempo Y Como Se Victimiza Todo El Tiempo Le Encanta Manipular Tenga Tenga Cuidado Con Esa Persona No Se Deje Manipular Porque Esa Persona Siempre Se Estará Victimizando Que Pesar De Mí Que Pesar De Mí Que Pesar De Mí Sexto La Mente Del Derrotista Sabotea Sus Propios Planes Es Es Un Autosaboteador Para Les Cuento Viene Una Una Doñita Muy Triste Y Me Dice Se me Acabar El Hogar Yo La Escucho Después De Escucharla Le Dije Bueno Yo Quiero Escuchar La Versión De Quien De Su Pareja Padre Ayúdeme Padre Ayúdeme Si Tranquila Entonces Escuche Luego La Versión De Su Pareja Después Le Dije Bueno Entonces Ahora Nos Vamos A Reunir Los Cuatro Es decir El Espíritu Santo Tranquilos El Espíritu Santo Su Esposo Usted Y Yo Nos Vamos A Reunir Los Cuatro Para Que Conversemos Y Cerremos Esta Terapia Yo Estaba No Convencido Pero Si Casi Que Convencido Que Eso Se Iba A Que A Solucionar Como Que Acabar Hablo Desde El Deseo Esa Señora Hablo Desde El Deseo Que Que Eso Se Iba Solucionar Bueno Nos Reunimos Los Cuatro El Espíritu Santo La Pareja Y Yo Cuando Esa Señora Comienza A Dañar Todo El Trabajo Que Habíamos Hecho Yo Pensé Que Esa Señora Venía Con La Mejor Actitud Y No Venía Con La Mejor Actitud Venía Con La Peor Actitud Al Final Yo Le Dije Usted Es Autosaboteadora Porque Porque Usted Inicialmente Vino Diciéndome Que Le Ayudara A Salvar Su Relación Porque Yo Hablé Con Usted Porque Yo Hablé Con Su Esposo Porque Después Ahora Nos Reunimos Los Tres Yo Esperaba Su Mejor Actitud Y Usted Viene A Sabotear Todo El Trabajo Que Hemos Hecho Uno Puede Convertirse En Un Autosaboteador Y La Persona Que Se Siente Derrotada Todo El Tiempo Se Está Autosaboteando Siete El Derrotista Todo Lo Deja Para Para Después No Dejen Nada Para Después No Aplacen Procrastinar No Aplacen Nosotros Tenemos Una Hermana Que Cuando Vivíamos Juntos En Casa Nosotros Fuimos Once Hijos Y Pusimos A Una Hermana Papola Papola Tarde Todo Era Papola Tarde Yo No Le Voy a Decir El Nombre Porque Después Me Deja De Hablar Pero Todo Y Nosotros La Pusimos Papola Porque Siempre Que La Madre O El Padre Le Pedían Un Favor Ella Decía Papola Tarde Y La Pusimos Papola No No sean Papolos No lo Sean Ojalá Que Nosotros Seamos Capaces De Actuar En El Momento El Que Se Siente Derrotado Le Tiene Miedo A Enfrentar La Solución De Entrada Y Por Eso Todo Lo Va Posponiendo Cada Uno Se Identificará Dice Ay Jue Madre De Esos Siete Creo Que Cuatro No Pero Usted Decide O Asumir La Postura De Los Disípulos O Asumir La Postura De Quien De Jesús Mientras Los Disípulos Estaban Poniendo Trabas Jesús Le Dice A Los Disípulos Díganle A La Gente Que Se Sienten Es decir Me Importa Cero Que Con Dos Cientos Denarios No Tengamos Me Importa Cero Que Solo Hayan Cinco Panes Y Dos Peces Aquí Lo Importante Es La Obra Que Va A Ser Dios Y La Va A Hacer Porque Va Multiplicar El Pan Para Todos Entonces Vamos recogiendo Esto Puede que usted No sea capaz De decir Si se puede Puede que usted No tenga esa capacidad De ser Determinante Y decir Si se puede Pero si todavía No tiene la capacidad De decir Si se puede Va a decir Hasta donde se pueda ¿Cómo va a decir Y nunca va a decir No Se puede No se puede Puede que alguien diga Padre es que es muy aventurado Decir que se puede Bueno entonces tranquilo Yo le doy tiempo Mientras usted va desarrollando Esa habilidad espiritual Que se llama Fe Y confianza Mientras usted desarrolla Esa habilidad que se llama Fe y confianza Y usted todavía no es capaz De decir Si se puede Entonces va a aprender A decir Hasta donde Se pueda Pero nunca va a decir Que no Alabado sea el Señor Por eso Y entonces usted dirá Pedro pero no has hecho Más que hablar De cosas negativas Pues voy a hablar En dos minutos De lo positivo Y ya lo guardaremos En el corazón También hay actitud Del esperanzado Y la primera actitud Del esperanzado Es que comienza El día diciendo Gracias Comienza el día Diciendo que Gracias Cuando usted se levante Lo primero que tiene que decir Es gracias Segundo Empieza cada día Con la mejor Actitud Comienza el día Con la mejor actitud Porque su actitud Es la que se encarga De abrir puertas Si usted comienza el día Con una actitud Pésima Desanimado Desesperanzado Con pereza Diciendo que nada Va a funcionar Pues así será Comienza el día Con la mejor actitud Tercero Una persona esperanzada No le hace caso A los rumores Ni a los comentarios Ni a las opiniones Usted se imagina Jesús Haciéndole caso A la opinión De Felipe y Andrés Jesús no le hizo caso A la opinión De Felipe y Andrés Porque Jesús Es un hombre En fe Y tiene toda su confianza Puesta en el eterno Padre Cuarto Una persona llena De esperanza Siempre ve Más allá Del problema Por favor Hay que aprender A ver más allá Del problema No mire solamente Hasta el problema Mire más allá Del problema Porque siempre Hay algo Nuevo Después del problema Porque todo problema Tiene una bendición Secreta Porque todo problema Tiene una bendición Oculta Vea más allá Del problema Quinto No se le olvide Orar El hombre de esperanza Es un hombre De oración ¿Por qué? Porque en la oración Es capaz de escrutar Cosas que aparentemente No es capaz De reconocer Sexto El hombre de esperanza Se enfoca Se enfoca En su meta Como el águila Ya hemos hablado De eso El águila Está acá arriba Ve la presa Desde arriba Se viene En picada Libre Y si ve Otra presa Mejor que la que Divisó desde arriba Cambia el rumbo No lo cambia No lo cambia Puede que Mientras viene En picada Visualice Una presa Mejor Pero no cambia El rumbo Porque ella Está enfocada Y por eso Sabe Cazar Por eso Sabe Cazar Enfoquémonos Porque los hombres De esperanza Estamos enfocados En nuestros planes En nuestros proyectos En nuestras ilusiones Y porque los hombres En esperanza Somos capaces De soñar Y proyectar En el Señor Y termino Esta reflexión Diciendo El hombre De esperanza Siempre tiene Una visión nueva Frente a la vida Cuidado Con ponerse Las gafas oscuras No se ponga Las gafas oscuras Póngase Las gafas rosa Póngase Las gafas rosa El que se pone Gafas oscuras Todo lo ve Oscuro Y el que se pone Las mejores Gafas Ve las cosas Bien Cuidado Con esas gafas Oscuras Que hace que uno Vea todo Oscuro Pídale al Señor Que le dé luz A sus ojos Porque usted Es un hombre En esperanza A él la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén